Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar les quiero agradecer a quienes nos están acompañando vía YouTube en este feriado nacional en conmemoración al General Martín Miguel de Güemes. También agradecer a la red y en especial a los panelistas invitados que convocamos para esta actividad virtual en homenaje a Daniel Antocolets. Mi nombre es Natalia Rodino, soy integrante de la Comisión de Derecho Internacional y Organismos Internacionales de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior. Para quienes están sumando por primera vez a una actividad de la red, REDAPE es una asociación civil sin fines de lucro conformada por profesionales de todo el país vinculados a las relaciones internacionales desde el ámbito público, privado, academia y organizaciones de la sociedad civil. Buscamos tender puentes entre sectores, generar espacios de debate y formular propuestas para una inserción de la Argentina al mundo orientada al desarrollo y la inclusión social. Entre nuestros pilares fundamentales se encuentran la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión respecto a la diversidad, la equidad de género y el fortalecimiento del federalismo. Promovemos la innovación científico-tecnológica para un crecimiento económico sostenible, la preservación del ambiente, la integración regional y la soberanía nacional. Con este homenaje damos inicio al ciclo Derecho Internacional en Perspectiva Crítica que contará con varias actividades en el transcurso de este año, en el marco del cual debatiremos con expertas y expertos sobre temáticas que entendemos requieren de una visión crítica constructiva del derecho internacional. En este sentido, nuestra próxima actividad será este viernes 25 y versará sobre la actualidad del derecho internacional de los derechos humanos. Desde RedAPE decidimos no solo dar comienzo a este ciclo con un homenaje a Daniel Antokolets, sino también desarrollar todo el ciclo en su homenaje para reivindicar su memoria y porque entendemos que su figura es emblemática si queremos abordar al derecho internacional desde una perspectiva crítica y en vinculación con la justicia. Daniel Antokolets fue un destacado jurista, abogado, internacionalista, detenido y desaparecido de la última dictadura cívico-militar. Un notable docente, se desempeñó como profesor y tuvo otros cargos académicos en instituciones como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Belgrano y la Universidad Católica de Mar del Plata. Participó en ponencias tanto nacionales como internacionales. Fue miembro del Instituto Americano de Estudios Jurídicos Internacionales de la OEA y miembro fundador titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. A partir de su gran compromiso con la política y los derechos humanos, se dedicó a representar presos políticos tanto en Argentina como en Chile y a denunciar las pésimas condiciones de los cárceles. Continuó con esta tarea incluso después del golpe de Estado. En este encuentro homenaje que queremos brindarle, contamos con la presencia y la participación de los siguientes invitados y panelistas, a quienes vuelvo a agradecer por participar y tomarse su tiempo para reivindicar y hacer este homenaje, a Daniel Antocolet. En primer lugar presento a María Adela Antocolet, ella es hermana de Daniel, es profesora de letras, integrante de Madres de Plaza de Mayo Líneas Fundadora y de FEDEFAM. También contamos con la presencia del doctor Eduardo Barcesat, él es un destacado jurista especializado en derechos humanos y temas institucionales, y también es profesor titulado adjunto de la Facultad de Derecho de la UBA. El doctor Barcesat conoció a Daniel, fueron colegas y compañeros en el derecho y en la defensa de presos políticos. También contamos con la presencia del doctor Sebastián Rey, él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en derechos humanos por la Universidad Nacional de La Plata, y es profesor e investigador en derechos humanos por la UBA y la Universidad Nacional de José C. Paz. Y él desde su formación y compromiso por los derechos humanos ha trabajado por la reivindicación de la memoria de Daniel y su reconocimiento profesional y académico. Es un honor y una alegría contar con ustedes en este homenaje, desde ya agradecemos su participación en cuanto a la dinámica de este encuentro, cada uno tendrá un espacio de alrededor de 15 minutos cada uno, y luego tendremos una nueva ronda para unos comentarios adicionales si quieren hacer de unos minutitos, dos o tres minutitos cada uno. Y bueno, agradecer también al público de YouTube, que nos acompaña vía a YouTube, donde pueden dejar en el chat sus reflexiones y comentarios. Bueno, en primer lugar le dejo la palabra a María Adela, bienvenida. Estás muteada, Adela, muchas gracias por la imagen de Daniel. Muestro la imagen de Daniel. En general, se espera, y esto lo he hablado con Pablo Pérez de Esma, ¿qué se esperaba que yo pudiera decir? Estamos junto con el doctor Barcesat, estamos con Sebastián Rey, es como para sentirse un poco intimidado, pero no es mi rol el de ofrecer reflexiones, elucubraciones sobre derecho internacional. Y en general se espera que el familiar, la madre, el hermano, el esposo, la esposa, den el testimonio sobre cómo fue el secuestro, qué pasó después. Es bastante conocido, el secuestro de Daniel es un secuestro típico, obedece la forma que utilizó la dictadura para todos sus secuestros. Aunque no hubo latrocinios, diré que era lo habitual en los secuestros realizados en casas particulares, digamos, luego comentaré cuál es uno de los derechos abortados, uno de los derechos tremendamente violados, según mi criterio. Bueno, más que contar el testimonio, más que contar qué es lo que pasó, cómo fue el secuestro de Daniel y de Liliana Andrés, que fue felizmente liberada, mi querida segunda cuñada, lo que le proponía yo a Pablo, que es con quien más hablé, Rodrigo también, sobre este encuentro, era hacer un recorrido ideológico de Daniel, mi hermano, dentro de lo posible. Pero ahora agrego lo siguiente, ¿por qué mi hermano se volvió un especialista en derecho internacional? Y un especialista en sociología de las relaciones internacionales. En realidad se instaló en la facultad de sociología una cátedra para que la ocupara él, que esa es lo que yo tengo entendido, sociología de las relaciones internacionales. Tenemos un abuelo, hemos tenido un abuelo, un eximio jurista, pionero en muchos aspectos, que esa influencia tiene que haber sido fundamental, aunque por la separación de mis padres mantuvimos poca relación, buena, pero poca relación con mis abuelos paternos, pero siempre enloquecimos mucho a Daniel Antocolés, de origen lituano, y era un experto en derecho internacional. Daniel decidió seguir el mismo camino. Mi abuelo, tengo la alegría de saber que defendió la soberanía de los pueblos, digamos, no otras, por lo que entiendo, por lo que leo en su biografía, se llama Páginas Vividas, no otras tendencias de derecha, diría yo, y fue siempre muy agradecido a la Argentina. Él fue un inmigrante muy agradecido a cómo lo había recibido la Argentina. Y Daniel también, Daniel defendió la soberanía de los pueblos y defendió muy, muy conscientemente los derechos humanos. Es, me parece, un interesante caso concreto de una defensa de él, la que él hizo a quien había sido un senador uruguayo, Enrique Herro, llegado a la Argentina, tierra de promisión, presuntamente y terriblemente encarcelado y terriblemente maltratado. La defensa que Daniel llevó adelante del senador Herro, a quien no llegué a conocer, pero sí pude estar con su viuda en Francia, incluyó una pieza que yo no tengo, que ojalá la pudiéramos conseguir, que es su alegato presentado en alguna audiencia. Ignoro el nivel de la audiencia, ignoro el ámbito de la audiencia, pero sé que estaba presente el famoso y sanguinario comisario Margaride. El haber hablado personalmente delante de Margaride fue considerado por algunas personas como un gesto de mucho arrojo. Era la época en que mi hermano desarrolló lo pleno de su actividad profesional. Era una época que estaba atravesada por el eje del heroísmo, del arrojo, de las acciones a veces muy arriesgadas. Son cosas para conseguir, ojalá las pudiéramos conseguir algún día. Hablo de mi hermano como miembro de una familia liberal, democrática, anti-dictaduras, bien liberal y bien intendiendo a radical, en San Nicolás de los Arroyos. Mi abuelo fue intendente, fue diputado y me hizo, cuando chica, ir a escuchar una conferencia de Ricardo Balvin, lo recuerdo perfectamente. Y después mi hermano y yo nos fuimos a estudiar a la UCA. La Universidad Católica nos parecía un lugar seguro, qué sé yo. No sé por qué y fuimos a la UCA. Éramos cristianos, éramos católicos. Y en esa universidad hubo cosas buenas, cosas malas. Daniel se destacó en la Facultad de Derecho. Yo con el tiempo me di cuenta de que muchos profesores de la Facultad de Derecho iban a ser, y lo eran, funcionarios de dictaduras, muchos de ellos. Esto Eduardo lo debe conocer muy bien. En la misma UCA, mi hermano fue, era de los más críticos en su curso como alumno de Derecho, y se recibió, al parecer, él se recibió junto con un abogado de entrañable memoria que es Miguel Ángel Radrizza Nigoñi. Parece un amigo común dijo que ambos habían dicho, Daniel y Miguel Ángel, ¿qué somos? Somos abogados, somos cristianos, tenemos la obligación de trabajar contra la existencia de presos políticos y de defender a los presos políticos. Sea esa anécdota tal cual o no, Miguel Ángel no la recordaba mucho, se suponía que él había pronunciado esas palabras, es evidente que salieron fuertemente politizados y esa politización, en un principio diría yo un poco, en el caso de mi hermano, católica nacionalista, se fue volviendo con el tiempo, se fue volcando con el tiempo mucho más hacia la izquierda. Considero que mi hermano fue un marxista, que sí leyó literatura marxista, era un gran lector y un muy estudioso, muy muy estudioso, y que considero que nunca dejó de serlo. Lo que pasa que con el paso de los años, con su trabajo en la universidad, en ese entonces católica de Mar del Plata, en la década, en el año 72, 73, en el 74, fue acercándose al movimiento peronista. Si lo hizo ideológicamente con una transformación muy grande, yo esas cosas no las entiendo. Creo que él empezó a pescar por dónde pasaba el pueblo, por así decir, por dónde pasaban las grandes transformaciones. Tenemos que reconocer en este país que han pasado a través de, incluso con momentos así de gestas, a través de un movimiento nacional y popular. Si puede considerarse peronista a una persona por el hecho, a un militante como Daniel, por el hecho de haberse inscrito en el partido peronista auténtico, no sé si eso lo califica como peronista. Yo creo que él trabajó con el peronismo como otras personas de izquierda. Él me hacía leer a Hernández Arregui. Cada vez teníamos mejor relación, y una relación más madura por mi parte. Nunca del todo, mientras él vivió, pero más madura que en nuestra adolescencia. Me hacía leer a Jauretche, me hacía leer a Juan José Hernández Arregui. De vez en cuando me pasaba algún escrito de Lenin. Tratando de que yo empezara a dejar mi bobería cultural y enterarme un poco del mundo en el cual vivía. Yo he pensado que los secuestraron en un momento de evolución. Yo tengo la certeza de que todas nuestras identidades no están terminadas. No es que seamos personas con incertidumbres acerca de la identidad o con inseguridades personales, pero una identidad va siendo golpeada y va siendo moldeada y va siendo impulsada también por uno mismo a lo largo de los años. Qué sé yo. Si al terminar la vida algo se redondea, no lo sé. En todo caso, si esto es así, si uno tiene derecho a que su identidad se vaya transformando a medida que va atravesando la vida, con sus buenas, con sus malas, conociendo cada vez mejor lo que es América Latina, conociendo mejor el mundo en que se vive. Si es así, otro derecho terrible fue, otro derecho cuya conculcación fue terrible, fue, digamos, la ausencia de ese derecho la sufrió mi hermano. Le fue escamoteado en forma tremenda. Fue el derecho a seguir moldeando su identidad, como fuera, como fuera. Atravesando la época de transición, atravesando la complicada, la tan complicada ideológicamente época de Menem, atravesando los gobiernos que siguieron, atravesando a los Kirchner, llegando a la Argentina que tenemos hoy. A mí, uno se imagina tantas veces qué hubiera dicho Daniel hoy, qué hubiera pensado de la UNASUR, qué hubiera pensado de las reacciones, no sé, qué hubiera pensado de los intentos de golpe, a veces policiales, como se está procurando. Uno descubre que están siendo, digamos, favorecidos por una política internacional desde el poder, sobre todo el poder norteamericano, pero no solamente el poder norteamericano, creo yo. ¿Qué hubiera hecho mi hermano? No lo podemos saber. También le fue escamoteado, le fue robado el derecho a seguir avanzando en su propia identidad. Esto toca, también nos toca a nosotros. Soy la única de la familia, aunque tengo un primo en San Nicolás, que es una persona que cada vez entiende mejor las cosas familiares, y de Daniel, es muy grato eso para mí. Pero no tengo más familia con la cual comentar estas cosas, y creo que muchos familiares pueden haber pasado lo mismo que yo, y ahora brevemente me voy a referir a mí misma. El secuestro de Daniel y de Liliana, la posterior aparición por suerte de Liliana, su mujer, y el hecho de que ambas, unos meses después, atemorizadas, en realidad, por el habeas corpus que vimos publicado, que indicaba el secuestro de un socio de Daniel, del abogado Enrique Brocken, aunque después Brocken fue liberado, ese secuestro nos terminó de convencer, o de no convencer, de aceptar lo que nos pedían ambas familias, la familia de mi cuñada y la mía, que nos fuéramos a España. Nos fuimos a España, en mitad del año 77, eso para mí inició un aprendizaje extraordinario, hablando con Rodolfo Matarolo, yo le decía que le debía yo mucho al exilio, y él, desde su enorme estatura, decía que él también estaba muy agradecido al exilio, por mucha cosa buena que había recibido de él, cada uno en su nivel, estábamos agradeciendo al exilio todo lo que hemos aprendido. Yo aprendí la dimensión política, digamos, la caída de Daniel fue el inicio, pero aprendí que vivía en un mundo donde ignoraba, lo más importante que era la ubicación política, la dimensión política de la existencia. Pero buscaba los signos de la muerte de Daniel y el destino de sus restos. Pasó mucho tiempo para que me diera cuenta de que no estaba buscando su vida. Por eso valoro tanto estos encuentros, porque estos encuentros son pura vida. Creo que otros familiares han pasado por lo mismo, otros, en cambio, mejores militantes. Doy el ejemplo de Cristina Zucker, por ejemplo. Cristina Zucker, desde el comienzo, la hija de Marco Zucker y hermana de un muchacho desaparecido en la época de la contraofensiva, y con motivo de lo que se llama la contraofensiva, desde el principio Cristina buscó la vida de su hermano, no solo los restos. Cada uno va reaccionando como puede. Llamo la atención sobre los ritmos de los familiares. No hace tantos años, hace menos de 10 años, supimos que había una madre de Plaza Mayor, que nunca había dicho que lo era, en la zona de Valentín Alcina, gracias a la sección, digamos, de derechos humanos establecida en esa zona. Los ritmos son muy personales, lo que uno puede desear es la elección y la instalación de gobiernos que ayuden a que la memoria avance y a las seguridades de una memoria siempre en discusión, pero que nos justifica en la propia búsqueda, en el hecho de dejarnos trabajar por la memoria. Yo creo que en este encuentro, queridas Natalia, Eduardo, Sebastián, Rodri, Guadalupe, en este encuentro hay cosas muy importantes para escuchar, yo no quisiera seguir sino escuchar a los otros convocados. Gracias, María Adela. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Al final, podés aportar cualquier otro comentario, gracias por compartir, digamos, los orígenes, o cómo llevó Daniel a elegir la carrera de Derecho, todo el trasfondo familiar, que en muchos casos cuando uno elige la vocación tiene que ver, y bueno, gracias por recartar su memoria, y gracias por trabajar por la memoria, que siempre es muy importante. Ahora voy a darle la palabra al doctor Barcesat. Bienvenido. Bueno, primero una pequeña corrección. Soy profesor titular consulto, no adjunto, sino sería una contradicción, o una cosa o la otra. Bueno, aclarado eso, además de ser consulto, es simplemente por el triste hecho de los años que han transcurrido, y que siguen transcurriendo, y sigo todavía de docente, porque mi cátedra, por algún extraño maleficio, no termina de concursarse. Bueno, ahora es la pandemia, veremos. Yo creo que se van a jubilar los inscriptos antes de que puedan recibir la titularidad de cátedra. Bien, dicho esto, aclaro, yo lo conocí a Daniel en ese periodo tan intenso, de vorágine, diría, que fue a partir de 1973, cuando con la llegada de Cámpora al gobierno, aquellos que habíamos renunciado a la docencia en 1966, por la noche de los bastones largos que avasalló la autonomía universitaria, la dictadura honganía, Leviton, Lanús, bueno, tuvimos una reparación moral muy importante que fue que consideraron que nuestras renuncias eran nulas porque habíamos renunciado ante una autoridad usurpante, ilegítima, y por lo tanto tuvimos como premio, compensación, no sé qué nombre ponerle, que en lugar de volver al lugar y a la escala docente donde estábamos, algunos fuimos nombrados profesores adjuntos, que fue mi caso, y quien era el jefe de mi cátedra, Jorge Lucio Rébori, que era adjunto cuando renunció, pasó a profesor titular. Y bueno, nos dieron dos cátedras, primero la de Introducción al Derecho y las Ciencias Sociales, luego la de Filosofía del Derecho, que era ya del último año de la carrera. Nuestro equipo docente era tremendamente numeroso, éramos 34 docentes, teníamos una actividad enorme, yo recuerdo que vivíamos prácticamente para la docencia, más allá que manteníamos por supuesto nuestra actividad profesional y en buena medida también la militancia política. A Daniel lo conocí como ya manifesté en otro encuentro, en tribunales, es decir, nos cruzábamos en los pasillos y sobre todo en la sala de periodistas de tribunales, donde sin que estuviéramos concertados para ello, siempre pensamos que dar a publicidad una detención fuera un detenido a disposición del Poder Ejecutivo o un detenido que en la penosa categoría es detenido desaparecido, hacer conocer a la opinión pública lo que estaba sucediendo era importante, ¿no? pero también pensábamos que era valioso generar vínculos con juristas de Latinoamérica que pudieran tener los mismos intereses que nosotros y participamos por eso ambos como delegados por la Facultad de Derecho en una delegación muy numerosa en el primer coloquio interamericano sobre la independencia económica de los pueblos que se realizó en Lima en el año 1973 y que es el antecedente inmediato de la creación de la Asociación Americana de Juristas que dio luz en 1975 en Panamá bueno en ese periodo creo que nuestros encuentros eran prácticamente diarios él aterrizaba alguna hora por mi estudio jurídico charlábamos de muchas cosas etcétera intercambiábamos experiencias por supuesto las experiencias eran siempre sobre cómo nos decían que no y cómo nosotros buscábamos que ese no no fuera definitivo esta era la síntesis de nuestro trabajo pero desde el punto de vista diría académico desde dos áreas que son muy afines la del derecho internacional y la de la teoría general del derecho y la filosofía jurídica el intercambio de figuritas era intenso no 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 cabe ninguna duda él era un lector voraz no hay otro término y bueno desfilaban las figuras más significativas de esa etapa en nuestra formación intelectual recuerdo en particular las lecturas sobre Luis Althusser este no sé si era de simpatía o de gran simpatía para los dos pero pero era una lectura obligatoria prácticamente en aquella época como lo era también un libro de una discípula de Antocole de Antocole de Althusser la doctora Marta Harniker que escribió ese libro sobre elementos del marxismo que son las lecciones que ella recibió siendo alumna de posgrado con Althusser y que llevaba ya en aquel entonces como 20 ediciones era un best seller ¿no? es más hacíamos un poco la broma de que quien conociera ese libro podía aprobar cinco o seis materias en la carrera de abogado porque casi todos la adoptábamos como parte de la biografía obligatoria y estos debates de si había o no había deformación de las tesis de Marx etc. bueno eran parte de nuestro hacer cotidiano junto junto con esas defensas por la represión política primero la que había dejado la dictadura de Onganía Levington y Lanuse que claro cuando asciende Cámpora se resuelve de un plumazo ahí no hubo vacilaciones los presos políticos salieron por dos disposiciones una ley de amnistía y un decreto de indulto es decir no hubo debate se hicieron las dos vías posibles bueno este allí allí también por supuesto nos conocíamos con Ortega Peña con Eduardo Luis Valde con Rodolfo Matarolo es decir éramos Vicente Citolema éramos una especie de cofradía que nos conocíamos en aquel entonces por juntarnos en lo que se conocía como el tribunal rodante o el camarón ahí ese tribunal que creó Lanuce para ver de represaliar mejor a lo que se consideraba la guerrilla la guerrilla subversiva etcétera etcétera bueno también esa fue una etapa muy intensa yo diría no solamente la parte académica sino esto de ingresar todas las mañanas a ese tribunal bautizado por el gracejo popular como cámara del terror o tribunal rodante porque tenía jurisdicción sobre todo el país y escenas porque no podíamos reprimir nuestro humor escenas también que demostraban nuestra juventud y nuestro optimismo en una de ellas yo recuerdo yo estaba en ese momento con Cito Lema no recuerdo si estaba Daniel si recuerdo Cito Lema y la consigna policial tenía que revisarnos el portafolio y palparnos o preguntarnos si teníamos armas y recuerdo que cuando le preguntan a Cito Lema si tenía armas dijo sí sí y ya cuando había tres o cuatro gorilas casi encima de él dice tengo la palabra tengo el lenguaje esta es nuestra arma bueno provocó por supuesto y fue una anécdota este que circuló entre todo este elenco de amigos cuya cuya fraternidad se gestó fundamentalmente en la lucha ¿no? y bueno fue 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 tremendo claro que me hubiese gustado poder proseguir esa amistad y ese intercambio con Daniel yo estoy seguro que él se hubiera sumado a la asociación americana de juristas y habría participado de toda esta labor de acercar la lucha de los pueblos del continente suramericano y el Caribe pienso que en eso el ideal era mutuo compartido y la primer enorme tarea que hizo este elenco fue dar los primeros pasos para una convención ya sea regional o internacional de prevención y desaparición de prevención y sanción de desaparición forzada de personas bueno fue una una tarea larguísima muy dura Daniel hubiera gustado estoy cierto de participar de ella y de hacer ese aporte al derecho internacional en el que la Argentina este sumérito bajo la presidencia de Cristina firmó la ratificación de las dos convenciones junto con Francia Francia albergó los debates primeros que fueron en el Senado francés eran coloquios internacionales sobre la desaparición forzada de personas yo estuve en uno de ellos no los dos en el segundo es donde el doctor Pedro Oncini presentó el primer proyecto de desaparición forzada de personas y donde en nombre de las madres habló la mamá de María Adela que estaba presente en ese coloquio este fue ovacionada también lo fue Pedro Oncini cuando en nombre de la asamblea permanente por los derechos humanos presentó el primer proyecto que con cambios no muy sustantivos es lo que hoy rige en el ámbito interamericano e internacional bueno en esa oportunidad estando en París yo me entrevisté con ¿cómo se llama este hombre? bueno el director de derechos humanos de UNESCO Karel Basak ahí vino el apellido que es el autor de dos compilaciones muy famosas las dimensiones internacionales de los derechos humanos y los fundamentos filosóficos de los derechos humanos y le comenté que para nosotros el habeas corpus no era solamente un instrumento de salvaguarda de la libertad individual sino también un instrumento de defensa del derecho a la vida él quedó un poco shockeado por esta manifestación y después que le expliqué cómo era que habíamos llegado a esa conclusión y a esa estrategia jurídico política para enfrentar las desapariciones forzadas me preguntó si me animaba a dar una conferencia dos días después que iba a ser la graduación de los alumnos de la Escuela de Derechos Humanos de Estrasburgo quizás uno de los institutos más caracterizados en la defensa de los derechos humanos bueno yo sudé un poco de tinta porque había que hacerlo o en francés o en inglés bueno elegí inglés pero en mis mocedades por haber vivido tres años fuera del país yo hablaba inglés pero una cosa es hablar inglés en la escuela primaria y otra dirigirse a un grupo de recién graduados en la escuela más prestigiosa de Francia pero bueno así fue así fue este y a partir a partir de allí Karel Basak como reconocimiento me designó experto en derechos humanos bueno en realidad yo era experto en buscar libertades quizás el otro me quedaba un poco grande pero era la circunstancia y la emoción y todo esto uno a veces vive demasiado intensamente estos episodios tras mi posición tocó dos sonatas Miguel Ángel Estrella que había sido recuperado y que había recuperado en Francia el movimiento de sus manos porque le habían torturado las manos y tocó dos sonatas de Beethoven bueno no quiero decirle esperamos un mar de lágrimas la emoción nos sobrepasaba saber que ese hombre podía arrancar esa belleza del piano con dos manos que habían sido torturadas en Uruguay realmente nos sobrepasó fue una cosa inexplicable bueno yo querría en homenaje a Daniel contarle cómo ha seguido nuestra vida en lo que tiene que ver con el derecho internacional un tiempo bastante largo después en el 2016 presenté en un seminario internacional realizado en Ecuador fue mi última visita a Ecuador que debo aclarar ya no estaba Correa pero bueno todavía en ese momento la estatua de Néstor Kirchner estaba en la sede de la UNASUR estaba Samper a cargo de la UNASUR y estaba la secretaria general de la UNCTAR Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio y mi propuesta era una convención internacional de prevención y sanción de la fuga de capitales ya había estado trabajando dos años con la documentación de Tax Justice Network que es la entidad más prestigiosa en materia de fuga de capitales y las cifras me dejaron este yo diría en estado de de pavura porque de Argentina lo que se calcula que está en guaridas fiscales extranjeras es el equivalente al producto bruto de un año 450 mil millones de dólares no tendríamos por qué tener deuda externa no tendríamos por qué estar mendigando ayuda etcétera cuando con lo que se producía acá y se fugaba mal hubiéramos podido resolver nuestros problemas de independencia económica bueno hasta acá lo que puedo decir es que la UNCTAD lo tomó la UNASUR se derrumbó ahora estamos viendo de que se reconstruye Samper inscribió el proyecto le dio un número pero todos sabemos que lograr a veces en el plano del derecho internacional algo lleva muchísimo tiempo de vida lo de la desaparición forzada de personas insumió más de 20 años no sé cuánto llevará que algún día tengamos una convención para la prevención y sanción de la fuga de capitales y ahora estamos trabajando en otros proyectos uno que ha tenido ingreso en el Parla Sur es a propósito de esta desgraciada circunstancia que estamos viviendo en los pueblos progresistas de latinoamérica me refiero a la persecución no ya había desaparición forzada sino ahora a través del lawfare utilizando el acoso judicial como instrumento de destrucción del enemigo político bueno hemos registrado un proyecto de prevención y sanción del acoso judicial o lawfare en poco tiempo lo presentaremos también en un seminario internacional que ha convocado nuestro ministerio de justicia y derechos humanos sobre el lawfare lo cual creo que es un avance porque al principio de asumido este gobierno cuando hablábamos del lawfare no digo que dieran vuelta la cara pero giraba 45 grados ahora decir lawfare es como decir buenos días nadie discute que hay una perversidad instalada en el poder judicial contra la cual hay que arrimar instrumentos jurídicos para esa prevención y sanción bueno yo mencioné esto no para hacer la la apología del trabajo propio sino para decir con sentido dolor que me hubiera gustado como en su momento tuve la compañía de pedroncine y de matarolo los dos desgraciadamente ya fallecidos me hubiera gustado tener un experto en derecho internacional que me ayudara en esta materia y estoy trabajando también querido Daniel en otro tema el de buscar que el congreso de la nación deseche los tratados Madrid 1 Madrid 2 y Forador y Duncan que han sellado la entrega de nuestra soberanía y de las riquezas y recursos naturales existentes en las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur me cuesta horrores me cuesta horrores porque enfrento posturas inexplicables inexplicables espero que en algún momento en algún momento los argentinos leamos el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional que dice que el congreso de la nación debe aprobar o desechar los tratados concluidos por el poder ejecutivo con estados extranjeros u organismos internacionales bueno Madrid 1 Madrid 2 Forador y Duncan nunca fueron presentados ante el congreso de la nación ni el congreso de la nación los tomó para aprobarlos o desecharlos parece difícil decir que habiendo tanto para hacer desde el campo de los jurídicos haya tanta resistencia indolencia comodidad conformismo pónganle el nombre que quieran pero lo cierto es que ese tramo de nuestra soberanía territorial que ahora no solamente es territorial sino de una inmensa riqueza en recursos minerales en recursos cictícolas los derechos de pesca que percibe el Reino Unido de Gran Bretaña sumados en este periodo del 82 para acá dan también una cifra equivalente al producto bruto interno de la Argentina superior al monto de la deuda externa fíjense la cantidad de cosas que estamos perdiendo y entregando porque hacemos declaraciones y textos sacrales como la constitución pero no sabemos vivirlos como socialmente obligatorios hemos declinado ejercer las potestades que la constitución le confiere autoridades del gobierno federal entonces todo esto es un gran dolor pero es un gran dolor contra el que estamos luchando y que repito me hubiera gustado hacerlo de la mano y de la cabeza con Daniel Antocoles pero también eso nos quitaron muchos compañeros valiosos algunos ya muertos de muerte natural y uno contra eso nada puede hacer el reclamo pero hay otros que injustamente fueron cegados en lo mejor de la vida y en la capacidad mayor que tenían para enfrentar estos temas que es no solamente capacidad sino también compromiso con los temas que hacen a libertades civiles y políticas y a derechos económicos sociales culturales y ambientales de manera que termino mi exposición tomando un ejemplo que por supuesto me excede largamente en la figura pero me ha tocado una vez asistir a un discurso de Fidel en la plaza del homenaje a José Martí y tras esas largas exposiciones que caracterizaron a Fidel durante una larga etapa de su vida él finalizaba los discursos preguntando ¿vamos bien Camilo? bueno yo quiero hoy mucho más modestamente y sin tanta grandilocuencia que no no es mi caso preguntarme ¿vamos bien Daniel? gracias muchas gracias muchas gracias doctor Barcelsat por sus reflexiones por traer estas convicciones y ideas de Daniel del grupo de abogados que conformaron y traer el debate que queremos proponer de un derecho internacional con perspectiva crítica por lo que tomamos nota de estos temas que como como dice usted requieren a veces bastante tiempo para tomar forma pero como dice necesitamos este impulso y estas convicciones y gracias también por conmemorar siempre recordar siempre a Daniel Antocolet ahora le dejo la palabra y también también le quería pedir disculpas por el error de lectura que no es el principio estaba muy confundada mil disculpas bueno ahora si le dejo la palabra al doctor Sebastián Rey bueno buenas tardes a todos y todas en primer lugar quería agradecer a los organizadores por la invitación a mi cuando cuando me propusieron participar de este panel y que iban a participar también Adela y Eduardo dije bueno ellos conocieron a Daniel digo que hago yo en este panel que puedo aportar yo distinto más allá del relato encima ellos dos se habrán antes que yo así que es mucho más interesante y más personal los testimonios de María Adela y de Eduardo sobre lo que fue Daniel en vida y a mi en particular la historia de Daniel me tocó muy de cerca en diferentes momentos de mi vida esto justo lo hablábamos con Adela era un mes más o menos que conversamos y yo una de las cosas que yo le decía a Adela que a mí me parecía importante y que es muy difícil es conseguir los escritos de Daniel que publicó Daniel en su momento sobre todo porque es muy difícil conseguir autores de derecho internacional público que no tengan esa tibieza que caracteriza a esta rama o por lo menos a las publicaciones en esta rama del derecho entonces poder acceder a esas publicaciones me parece que sería fundamental para poder también poder comprender el alcance de la doctrina y de las ideas de Daniel sobre el derecho internacional mi primer contacto con Daniel fue en 2007 si mal no recuerdo yo estaba trabajando en la Fiscalía Federal 3 que investigaba los crímenes cometidos en la ESMA y a diferencia de lo que se venía haciendo en el trabajo de la causa ESMA hasta ese momento a nosotros nos tocaba hacer en ese momento el requerimiento de elevación a juicio y yo recuerdo que habíamos conversado con el fiscal y la secretaria y un compañero con el que estábamos preparando ese requerimiento de hacer algo diferente es decir tratar de visibilizar las historias de vida y militancia de los y las desaparecidas porque me acuerdo que era un requerimiento de elevación a juicio inmenso estábamos hablando de casi yo no me acuerdo si eran más de mil páginas porque eran muchísimos casos fue el requerimiento más grande de ESMA en aquel entonces y y lo que era muy importante eran que no todos números porque aparte nosotros tratábamos de cuidarnos mucho en cómo hacíamos la imputación a los marinos y de no comernos ningún caso entonces supónganse se le decía bueno se imputa a a Jorge Acosta haber privado la libertad a los casos 1, 2, 3, 4 hasta el 500 entonces terminaban siendo muchos números eran páginas de números entonces como había que hacer la imputación en esos términos para que sea muy claro de qué se lo estaba acusando en el apartado donde describíamos los hechos le pusimos mucha energía a esto a contar las historias y visibilizar las militancias de los desaparecidos porque y esto Adela creo que lo mencionó hace un rato no eran elegidos al azar no es que desaparecía cualquiera no es que la dictadura mataba cualquiera sino que había un patrón y si bien es cierto que el circuito de desaparición y la metodología de desaparición de Daniel es muy similar al resto de los desaparecidos que ya en el nunca más se mencionaba el circuito de privación de libertad tortura y desaparición cuando me me enfrenté a a describir el caso de Daniel me llamaba la atención que no era el típico perfil del desaparecido si bien el caso tenía todas las características similares a todo el resto de los crímenes que cometieron en la ESMA el perfil era diferente yo en esa época era era ayudante de la Cátedra de Derecho Internacional Público de Hortensia Gutiérrez Posse y bueno empezando a indagar en la vida de él digo no era raro que él había sido abogado defensor de derechos humanos porque había varios abogados defensores de derechos humanos desaparecidos había muchos egresados en el Nacional de Buenos Aires que eran desaparecidos pero no había muchos profesores de Derecho Internacional desaparecidos entonces de hecho es el único caso que conozco de un profesor de Derecho Internacional que ha sido desaparecido en la última dictadura y sobre todo profesor de Derecho Internacional en aquella época porque ahora digo empiezan a haber profesores de Derecho Internacional Público más vinculados al Derecho Internacional de los Derechos Humanos entonces quizás no tiene el grado de conservadurismo que tenía el Derecho Internacional en la década del 70 o en los 60 y si bien Daniel no pertenecía a una organización armada yo recuerdo que cuando lo interrogan en la ESMA le mencionaban que era el ideólogo de la subversión él era abogado de presos políticos defensor de Derechos Humanos entonces por ese carácter de ideólogo de la subversión era que lo tenían detenido y lo torturaban y me acuerdo que también mencionaban el prestigio que él tenía en los círculos de los abogados a nivel internacional entonces creo que en ese entonces me impactó mucho la historia de Daniel después bueno pasó el tiempo yo dejé de trabajar en la fiscalía seguí haciendo otras cosas y después me volví a encontrar con él en el año 2011 justo ahora se cumplen 10 años cuando se estaba celebrando un congreso de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y un mes antes había sido la condena a los miembros del grupo de tareas de la ESMA que lo habían desaparecido entonces a mí me parecía yo estaba en ese momento estaba muy activo en la Asociación Argentina de Derecho Internacional y a mí me parecía que era que era importante que el congreso que en ese entonces se iba a celebrar en la ciudad de Santa Fe llevar el nombre de Daniel es muy común en la Asociación de Derecho Internacional ponerle el nombre de profesores fallecidos a los congresos si mal no recuerdo el de el de el de entonces era a Juan Bonaparte que era un docente en la universidad ahí en Entre Ríos y bueno yo dije a ver se acaba de cumplir un mes de la condena a los a quienes desaparecieron a Daniel Daniel había sido miembro fundador de la Asociación de Derecho Internacional en la década del 60 se crea la Asociación Argentina de Derecho Internacional le había participado en la ciudad de Rosario él había participado en ese congreso era miembro titular fundador no son muchos los que quedaban vivos de haber participado en ese entonces y bueno recuerdo que yo era bastante más joven que ahora 10 años más joven y claro cuando yo propuse eso en Santa Fe no les gustó ni de casualidad la propuesta la reacción fue bastante hostil recuerdo que terminaron diciendo que no que no se podía hacer esa modificación que era imposible entonces medio reganedentes aceptaron que yo leyera una semblanza de Daniel el sábado a la mañana el congreso era jueves, viernes y sábado entonces mandaban el sábado a la mañana ahí ya la gente llega medio sin dormir del día anterior que es la fiesta de cierre pero bueno antes que nada yo dije bueno por lo menos me parecía importante plantar la bandera y mostrar que había otra forma de hacer derecho internacional público pese a eso recuerdo que el homenaje salió muy bien fue muy lindo porque un par de profesores recuerdo que era Horacio Piombos si mal no recuerdo era uno de los que intervino que había conocido a Daniel en persona y dijeron palabras muy enogiosas de él y también recuerdo que en ese momento la presidencia de la asociación era muy conservadora era muy de derecha entonces yo dije bueno ya que no aceptaron el homenaje a Daniel en este congreso pónganle para el congreso el año que viene bueno nunca lo trataron eso hasta el día de hoy todavía no no han decidido homenajear a Daniel lo cual muestra bastante claro cuál es la la ideología de la asociación argentina de derecho internacional y es una de las cosas que a mí también me llamaba la atención y esto también tiene mucho que ver con cómo se enseña qué pasó con los profesores de derecho desaparecidos cuál es el rol y esto lo mencionaba Adela que muchos profesores de derecho terminaron siendo funcionarios de la dictadura o después ocupaban cargos en el poder judicial y siguieron ocupando cargos en el poder judicial durante la dictadura el hecho de que Daniel había sido cesanteado en sus cargos en los cargos él había renunciado y trabajaba en el Estado si mal recuerdo en la cancillería eso corrija menos no lo recuerdo muy bien o tuvo un paso por la cancillería durante el gobierno peronista en la época de Cámpora se tuvo que ir con Cámpora en la época de Cámpora no, sí, sí yo recordaba que había estado pero no me acuerdo el canciller Juan Carlos Puig claro, Juan Puig que era el titular de su cátedra pero yo me acuerdo que él lo habían dejado cesante es decir en todas las las universidades donde daba clase si mal no recuerdo cuando había hecho esto el 346 de la ESMA creo que él decía que no aceptaba tener policías en el aula una cosa así puede ser que había pasado porque era muy común en las universidades intervenidas dar clase con las policías o con las fuerzas de seguridad en la puerta o en la entrada de la universidad entonces bien lo echan de las universidades y siempre me pareció llamativo bueno, qué pasaba por qué el resto se quedaba, ¿no? había gente que se quedaba y gente que se iba o la iban y bueno también ver esas trayectorias de vida de los que se quedaron y los que se fueron muestra mucho cómo terminó siendo la enseñanza del derecho en los años siguientes a la dictadura y quienes ocuparon lugares en el poder judicial con la vuelta a la democracia o incluso durante la dictadura ¿no? después yo me acuerdo que en 2017 en otro congreso se da justo un congreso de la ADI creo que había pasado menos de un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y bueno a mí me había quedado la espina de lo de Antocolets de seis años antes entonces en el medio de ahí de la asamblea de la ADI yo voy y les digo bueno a ver yo recuerdo que Antocolets en la década del 70 antes de en un congreso de la ADI él presentó un informe sobre la situación esto que mencionaba Natalia antes la situación en las cárceles las condiciones en las cárceles las violaciones de derechos humanos que ocurrían en la Argentina en el 75 si mal recuerdo había algo también de derecho al asilo que él había mencionado entonces digo bueno me parece que es un buen momento si la asociación en algún momento se preocupó por estas cuestiones había pasado lo de Maldonado me parece que es un buen momento para que la asociación pida por el esclarecimiento una desaparición forzada porque la evidencia que había hasta ese momento y gran parte de la evidencia que existe hasta ahora es que hubo una desaparición forzada independientemente de que después se encontró el cuerpo hubo personal agentes estatales que generaron si bien todavía no queda muy claro cómo generaron que él terminara en un río no es que él estaba nadando sino que él escapa de agentes estatales que a los tiros lo estaban persiguiendo para que otra vez ahí en el Congreso en Mendoza digo ni no lo quisieron hubo ahí sí a diferencia de la vez anterior sí había alguna reacción de docentes y profesoras más jóvenes que querían hacer un tipo de pronunciamiento pero no nuevamente se negaron a hacer algún pedido de justicia por la desaparición de Maldonado y a mí siempre voy terminando con esto para no extenderme mucho siempre me llamó la atención en el derecho internacional esa aura de neutralidad que tiene la docencia del derecho internacional porque en materia de derechos humanos quienes damos clases de derechos humanos o derecho internacional de derechos humanos cuando uno lee nuestras publicaciones o escucha nuestras clases mal que mal uno va dando se cuenta qué es lo que esa persona piensa qué ideología o qué simpatías puede llegar a tener también pasa es bastante sencillo determinar la ideología de los profesores de derecho constitucional e incluso de los profesores de derecho penal pero los profesores de derecho internacional no parece como que siempre es muy difícil sacarle la ficha pasa mucho que está ese aura de lo políticamente correcto que se supone que quien trabaja o aspira a trabajar en la cancillería debe tener públicamente por lo menos tratar de no arriesgarse mucho o no ser demasiado polémicos pero en definitiva digo muchas veces esa falta de polémica o eso ser políticamente correcto termina reflejándose en cierta tibieza para abordar problemas actuales del derecho internacional o conflictos actuales del derecho internacional ¿no? ¿qué dijeron los profesores de derecho internacional sobre lo ocurrido en la dictadura? no se publicó nada ¿cuál es la posición de los profesores titulares de derecho internacional en la Universidad de Buenos Aires en la década del 90 o en la década del 80 sobre lo que había pasado en la dictadura? nada no se enseña esa parte ¿y qué dicen los profesores de derecho internacional sobre lo que pasa en la actualidad? ¿dónde estaban los profesores de derecho internacional en el público cuando la Corte Suprema sacó el fallo del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2017? porque los constitucionalistas salieron todos a defender el fallo estaban escondidos yo siempre digo se habían guardado durante 10 años porque no hablaban en contra del fallo expósito de la Corte donde la Corte Suprema había dicho que las decisiones de la Corte Interamericana de Hechos Humanos son obligatorias Argentina ratificó el tratado y tiene que cumplir esa sentencia y no habían escrito nada en contra de hecho a veces escribían a favor pero cuando salió el fallo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Fontevecchia salieron todos a defender a la Corte y a decir que fantástica la defensa de la soberanía de la Corte perfecto la Corte que dice que no hay que cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana y una serie de dislates que muchas veces en broma medio en serio yo siempre digo que no superarían un examen de Derecho Internacional Público bueno ¿dónde estaban los profesores y las profesoras de Derecho Internacional Público en 2017 cuando la Corte sacó ese fallo porque yo no recuerdo haber visto publicaciones de ellos y ellas yo recuerdo un artículo de Alfredo Zuppi y no más que eso no más que eso entonces me parece que ahí es donde se nota que faltan la ausencia de Daniel y que falta gente como Daniel que en determinadas discusiones del Derecho Internacional Público se la hubiesen jugado y hubiesen dicho algo entonces yo no solo reivindico el rol de Daniel como docente universitario como profesor sino también reivindico su militancia y bueno y espero que en algún momento quienes somos más jóvenes y nos dedicamos a la enseñanza del Derecho Internacional podamos al menos acercarnos a lo que él logra así que bueno muchas gracias Muchas gracias Sebastián la verdad que llama mucho la atención esta observación que haces de que según lo que tenés entendido investigado fue el único profesor de Derecho Internacional secuestrado y desaparecido sabía y también quería recordar en este encuentro de todos los profesionales de Derecho que fueron desaparecidos o asesinados en esa época pero esto demuestra cuán peligrosas eran las ideas de Daniel y bueno gracias por sumar tu perspectiva crítica constructiva del Derecho desde el lado también y que es muy importante desde la docencia que es lo que también queremos tratar en este ciclo que comienza con este homenaje así que bueno creo que a ver Adela si querés Mariela comentar algo más en base a lo que me parece que que no que si entre nosotros pueden surgir preguntas los compañeros las pueden contestar me da la impresión de que no 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 tengo no no se me ocurre que que más comentar bueno lo que tenemos en youtube son comentarios que la verdad que están demuestran que están contentos que hagamos esta actividad y este homenaje y escucharlos a ustedes no sé si el doctor Barcesat quiere hacer algún otro comentario no bueno muchas gracias doctor muchísimas gracias y bueno lo mismo con Sebastián claro entonces con con estas reflexiones que escuchamos como dije varias veces damos inicio a este ciclo sobre derecho internacional en perspectiva crítica nuevamente agradecer y decir que es un placer y un honor hacer este homenaje a una figura tan importante como es Daniel Antocolets también reivindicar y recordar a todos los profesionales del derecho que también fueron desaparecidos o asesinados durante la dictadura y también recordar a todas las víctimas del terrorismo de estado como dijimos anteriormente también para la red es muy importante o es uno de los pilares fundamentales la democracia y la defensa de los derechos humanos así que me despido gracias nuevamente a los panelistas y buenas tardes y gracias por sumarse en este feriado muchas gracias a Redape muchas gracias Eduardo y Sebastián muchas gracias a todos